Hola, ¿qué tal? Somos Onda Opita TV. Un duro golpe a la delincuencia como una organizada efectuó recientemente la Policía Metropolitana de Neiva con la captura de una peligrosa red criminal. Coronel Diego Fernando Vázquez Arguello, ¿quiénes eran los Illuminatis? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Saludo cordial a toda la audiencia de Onda Opita, a todos los que nos siguen por los diferentes medios digitales. Una importante operación realizada por nuestra seccional de investigación criminal, por la Sijín de la Metropolitana de Neiva, lo que nos da la captura inicialmente de seis integrantes de esta banda conocida como los Illuminati. Estos delincuentes se dedicaban principalmente al hurto en todas sus modalidades, al atraco a mano armada, al hurto a establecimientos, al hurto de celulares, en vía pública. Utilizaban especialmente la violencia, armas cortopunzantes, armas de fuego, se movilizaban en motocicletas. Lo hacían también en diferentes horas pico a la salida, cuando las personas salían de sus trabajos o iban hacia sus trabajos o residencias, en horas de las seis de la mañana a las ocho y media de la mañana, al mediodía y también en la tarde-noche cuando retornaban a sus viviendas, lo hacían estas personas. En las últimas horas, estoy hablando de hace poco menos de dos horas, fue capturado un último integrante que aún faltaba por hacer efectiva la orden judicial. También se trata de un mayor de edad, con antecedentes por los anteriores delitos, hurto calificado, por concierto para delinquir y también por instrumentalización de menores de edad. Estos siete integrantes, todos vinculados a esta banda delincuencial, venían siendo interceptados y venían siendo también monitoreados por nuestra SIJIN desde hace más de seis meses. Ocho meses en total duró la investigación, con fiscalía, con el despacho de la Fiscalía 11, de estructuras de apoyo, Fiscalía Local, los cuales obviamente nos sirvieron para solicitar las órdenes de captura. Quiero mencionar además que esta banda delincuencial afectaba a las comunas 4, 5, 6, 8 y 9, donde cometían estos delitos antes mencionados. Las seis personas capturadas inicialmente fueron cobijadas, cuatro de ellas, con medidas de aseguramiento intramural y dos con domiciliaria. Todos tenían antecedentes y anotaciones por los delitos mencionados anteriormente. Dos más que fueron notificados desde la cárcel hace aproximadamente mes y medio y dos meses habían sido capturadas, uno por hurto y otra por porte ilegal de armas. También se les imputó cargos por esta misma actividad delincuencial que cumplían junto con los demás integrantes de la banda dedicada al hurto. Coronel, ¿cuál era el modus operandi de esta red criminal? Bueno, ellos se movilizaban en motocicletas, motocicletas tipo vivas, tipo NKD, motocicletas tipo biwis. Se desplazaban de a dos, tres motocicletas por cuatro o seis personas en las mismas. Interceptaban a las víctimas en vía pública, las intimidaban con armas cortopulsantes, les despojaban inicialmente del celular, se dedicaban especialmente a hurtar celulares, pero también sus pertenencias como bolsos o demás elementos de trabajo, también lo hacían, documentos, todo lo que la persona portaba prácticamente le hurtaban. Además lo hacían en horas pico, en la mañana, que es cuando la gente salía de sus trabajos, lo abordaban cuando se encontraba sola en la vía pública, también al mediodía, y en la noche cuando retornaban nuevamente a sus casas, estas personas atacaban directamente a las víctimas que se encontraban primero, obviamente en la vía pública y segundo, pues que llevaban algún tipo de pertenencia. ¿En qué sitios se desarrollaron esas capturas? Lo hicimos en las comunas antecitadas, ellos vivían especialmente en la comuna 4, la comuna 6, en la comuna 8, en los Alpes, vivía la mayor cantidad de ellos, en el sector allá de Panorama, el sector también de Alpes, también afectaban los principales barrios más conocidos, el Altico, el Altico era muy afectado por esta banda delincuencial, lo mismo el sector de Calixto, también el centro, el microcentro de la ciudad, realmente es una estructura que se dedicaba todo el tiempo a estar recorriendo las calles, buscando la manera de afectar a la ciudadanía, a la comunidad. ¿En ese intento de hurto esas personas llegaron a asesinar a terceros, coronel? Bueno, directamente no hay afectación a la vida de las personas, pero sí tenemos reportadas y hacen parte del proceso penal 5 casos donde afectaron a las personas, las lesionaron con armas cortopunzantes, especialmente fueron atacadas estas personas cuando se oponían al atraco. Además, estas personas también utilizaban armas traumáticas, modificadas, armas traumáticas, armas de fuego y armas cortopunzantes. Muchas gracias a ustedes, un saludo especial a toda la comunidad y también a los seguidores de Ondopita. Pues bien, esas siete personas integrantes de los Luminatis deberán responder por cerca de 28 hurtos cometidos todos aquí, en su totalidad en la capital del departamento de Luila. Yo me despido, Sebastián Moya para Onda Opita TV. Onda Opita, presente en los grandes eventos del mundo, esta vez en la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, Informando desde México, Erick Puentes, Septiembre 21, 22 y 23 desde Monterrey, 24 y 25 desde Cancún, Cubrimiento Especial, Onda Opita.